Vamos a hacer un viaje al pasado. ¿Te parece bien? Me parece bien. Bueno. A tus primeras escenas. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. ¿Tus primeras escenas? Me acuerdo. La primera me acuerdo. ¿La primera? Me acuerdo en la primera escena de un horror. Era un rincón de luz que hacía una nena que se llamaba Malena, que se casaba de varón, que era Coco, el personaje de varón. La escena era que yo leí una carta donde me decían que me estaba buscando la policía, viste, como todo mal. Y yo tenía que hacer tipo romper la carta y llorar. O sea, la primera que decían en mi vida, tenían que llorar, romper una pieza. Era muy difícil. No se las pongan, no sean guachos, no busquen en los archivos. ¿Y el primer casting, te acordás? Sí, el único que hice, va. ¿Ese fue el primero que hiciste y quedaste? Sí. Yo en realidad había visto un casting que buscaban chicos para otra cosa, de Telefera, pero no era de Cris. Mi hermana Escondidas me llevó de buena onda, mi mamá no sabía. Tuve una cola al chico, sigo listos acá. Me meto, hago el casting, me preguntan, todo. A la semana me llaman que había quedado para hacer el taller, para Rincón de Luz. Me resulta que había dos castings a dos cuadras de diferencia al mismo tiempo y yo caí equivocada en el de Cris. Al destino. Fui loco, ¿eh? ¿Bloopers te acordás que hayas tenido? Uy, un montón. El peor, lo peor que me pasó, en Floricienta estaba en un show en La Plata, catorce mil personas, y yo con Estefano teníamos que salir por un telón como pesado. Y no podíamos salir con Estefano, hicimos que romper la tela. Y me abrieron el micrófono, porque yo, claro, tenía que hablar cuando salía a escena. ¿Y qué dijiste? Y yo me salía, me salía. Y yo le dije, dale, boludo, le dije a Estefano. Y fue tipo eco en el estadio, tipo, dale, boludo, dale, boludo, uno, uno, dale, pe, 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 pe. Y se escuchó la risa general de 15 mil personas, yo dije, listo, me echaron. Y dije, hasta acá llegué, hasta acá llegó mi corta carrera. Un juego de Lali, las Barbies. ¿Las Barbies? Sí. Siempre. Ahora me imagino que... No, ya no. Lali llegó a la casa y me iba a grabar. Tira. No, ya no, pero me acuerdo que jugaba a las Barbies y tenía mucha imaginación, armaba historias como muy novela de grandes. Sí. El Chavo. El Chavo de los Chavos. Sí, fanática. ¿Qué es el Chavo de los Chavos? ¿Qué es el Chavo de los Chavos? Loca. Mirá. Cantaba. Iba a dormir cuando no tenía sueño. Todos iban a dormir, a la hora normal que todo el mundo se iba a dormir, y yo no podía, me hacía mal, la pasaba mal. Ay, no sé. Forrest. ¿Forest? Me acuerdo así de verla de chica y que me la había impactado mucho. Mirá. Forrest Gump. Todas las de chiquititas. Las chiquititas, viste. Claro. Primero. Las viejas. Sí, fanática, fanática total. Recuerdo que me regalaron un micrófono, ¿viste esos? Un buete, pero que los prendías y se escuchaba. ¿Viste el vendedor? Y se escuchaba malísimo. ¿Viste como el vendedor de... ¿Viste el que vende chandías? Se escuchaba así igual. Malísimo el sonido, pero yo estaba... A mí me habían regalado oro. ¿Un día? Oh, un día. Muchos. Un día. Mi primer viaje de gira de mi vida. Es que fue Israel con Rincón. ¿La Israel? Sí. Claro. Tenía dos. Lejos. Muy lejos encima. Fue el primero y fue lejos. El olor al estudio donde grabamos ahora. Da la casualidad que en ese estudio se grabó Rincón de Luz. Ah. Donde está Casi Ángeles ahora. Y yo entro y es el olor que tenían los estudios de Rincón de Luz. Es muy particular. Es un olor a estudio. ¿Todo tiempo pasado fue mejor o lo pasado pisado? Mitad y mitad. ¿Mitad y mitad? Sí. Todo pasado ya está pisado. O sea, bien otra cosa, pero fue muy bueno el pasado. Claro. Yo tengo grandes recuerdos de mi pasado. Claro. Espero que tenga grandes recuerdos de lo que me viene ahora. Sí, obvio. A proyectar. A futuro. Lo que viene. Gracias por acordarse de mi pasado, el bonus track. Lali, espósito de una chica con mucho pasado. Gracias.